...para el 2003, representado por el segundo grado A... ...de los partidos clasificatorios mundiales... ...ponen aplaudido a los representantes de Ecuador... ...tenemos a continuación... ...el segundo grado B... ...representando a la selección de Colombia... ...buen aplausos para Colombia... ...con la cumpida de Colombia... ...el equipo de este país... ...el equipo de este país... ...ahora vamos a ver... ...bailando... ...nos apoyamos con las formas... ...vamos con la cumpida... ...muy bien... ...a ver esta vuelta, esta vuelta... ...el conjunto colombiano... ...el conjunto colombiano... ...bailando con su dirigente... ...Hernán Sánchez... ...que buena... ...avanzamos... ...avanzamos... ...a quinta gracias... ...se viene la representación... ...de Chile... ...también clasificada por el mundial... ...Brasil 2014... ...Brasil 2014... ...porquita... ...ciel representante... ...tenemos en Chile... ...sí, chí, lele... ...sí, chí, lele... ...sí, señor... ...y ahí están los representantes chilenos... ...ahí los que vamos a Vargas... ...miren nomás... ...Alexis Sánchez... ...eso... ...muy bien... ...el goleador... ...que el fuerza... ...y de la selección... ...de Chile... ...claro que sí... ...aplausos... ...volquita... ...al parecer... ...y quién... ...ha preparado ahí... ...una escuela... ...chilena... ...vamos a ver... ...cómo se presenta... ...el grupo de Chile... ...dumano es noviele... ...un signo... ...muy bien... ...amparación de la solidez... ...que el corazón molquete... ...muy bien... ...porque el jardín de Galán... ...y el castillo de Chile... ...es... ...gancindire y las reuniones... ...los chicos de ahí... ...con su piscito factualabó... ...ojo... ... 총o de los culóres... ...limónicos de Chile... ...con decir... ¡Branco! ¡Branco! La zona en Asia cayó en el ciclo medio, la zona africana cayó en el ciclo superior y la zona europea le correspondió al ciclo diversificado. Así es como distribuido Henry. Tenemos ahora la representación de Uruguay con el tercer grado A. Vamos a ver la presentación preparada por el tercer grado A en representación de Uruguay. Que suene la música uruguaya, Fernando, por favor. Y ahí observamos con la bandera aquí, Uruguay. ¡Claro que sí! ¡A şunu, bebió ayúda! ¡A şunu, bebió ayúda! ¡Aiego de Rocío, bebió ayúda! ¡No, bebió ayúda! ¡Uno, dos, tres! Eso es, acá! Bueno, Lala Rica Morales, por favor. Y ahí tenemos a Ricardo también. Participando de esta representación uruguaya. ¡Aplausos! ¡Nuny a aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es! ¡Avanzamos, Ricardo, por favor! ¡Avanzamos! ¡Muchas gracias! ¡Feliz más! ¡Aplausos para Uruguay! ¡Su participación en este Mundial Brasil 2014! ¡Tenemos la representación también de Venezuela! ¡La vida oscura de Venezuela! ¡Representada por el campeonato de hoy! ¡Hace su evento! ¡La representación de Venezuela! ¡Con su entrenador, Marías Henry! ¡Ahí observamos a Juanito Marías también! ¡A sus ingresos! ¡Rapinotitos! ¡Aquí ven! ¡Se hace el paso con su música característica! ¡La cumbia Llanera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien, Venezuela! ¡Ozul! ¡Aplausos para los representantes! ¡Eso es! ¡A nosotros también están con los tisioneros! ¡Apausos para Venezuela! ¡Ojadón! ¡Y es que se hace el paso! ¡Rapinotitos! ¡Y se viene feliz! Muy bien, tenemos también la representación de México, otra selección centroamericana muy representativa en los mundiales y que estará también en este mundial 2014. Todavía está por verse, Henry. Estamos todavía en el repechaje de ahí. Todavía está por verse. El presidente, tendrá que ir al repechaje de México, su río en la hoja de Macripa. El representante, el típico Chavo del Ocho, aplausos para México. Su dirigente, Francisco Facardo, Don Charro, y el típico Corro, representativo de México. Vamos a dar a ellos con ellos, mexicanos. Apoyamos con las palmas, por favor, para la representación mexicana. Vamos a dar a ellos conmigo mexicano. ¡Epa! Henry, asumimos que es el circo del Chavo. Muy bien, aplausos, aplausos, chavetes, chavetes. ¡Excepto! Muy bien, aplausos, chavetes, chavetes, chavetes. Muy bien, aplausos entonces a la representación mexicana en este mundial Brasil 2014. No podía faltar la selección Argentina. ¡Voltita! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Ahí tenemos a Lino Messi! ¡La Lina! ¡Argentina! ¡í vamos a seguir! ¡Argentina! 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 ¡Ahí tenemos a Lino Luis! A los señores padres de familia que están adelante, sabemos la prensa internacional. Muchísimas gracias a la presencia de la prensa, y si podemos sentarnos mejor, estamos actualizando a las personas que están atrás, por favor, tome asiento los que están en la grama, mejor si nos vamos atrás a las cintas, por favor, muchas gracias, y tenemos la presencia de Estados Unidos, que es el presidente. Estados Unidos nos hace entonces ingresos a la cancha de mi tizana en el campeón mundial. Venga, ahí tenemos a su representante. Venga, está tocando la guitarra, Borja, interpretando una de las canciones típicas del sector de Texas. ¡Venga, está tocando la guitarra, Borja, interpretando una de las canciones típicas del sector de Texas. ¡Vamos! ¡Aguanta, Chalo! ¡Vamos, tenemos en defendación más! ¡Ah, tenemos más, tenemos más! ¡El rey del club, Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Grillle! ¡Muy bien! ¡Paso de la luna, Michael! ¡Paso de la luna! ¡Gracias! Pero parece que hay más superhéroes. ¡No, Dios mío! ¡Claro! ¡Dol! Ahí está Superman, ahí está Robin Batman. ¡Los cabines! ¡Nos le estamos disputando! ¡Hombro 1! ¡Borta! ¡Claro! ¡Y termina con su música conferentica! ¡Fuerza Besalos en Perlen! ¡Cuarto Grosobes! ¡Siga Gonzalito! ¡Vamos, avanzados! Avanzados, dos se me emocione, Gonzalito. ¡Avanzados, por favor! Siga a Estados Unidos... ¡Siga a Requeros! ¡Viva el set! ¡Por acá Loísalo! ¡Los interracemos! ¡Vamos, un revivio de la Copa Mundial! ¡Vamos, cariocas! ¡En la región! ¡Característica! ¡Alecina de la Zamba! ¡Muy buena! ¡Alecina de la Zamba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!